Hola, soy Jesús Porres y quería darte la bienvenida a la asignatura Patrimonio Cultural del segundo cuatrimestre del primer curso del Grado Semipresencial de Turismo. Entre los objetivos básicos está dar un enfoque acerca del patrimonio cultural, así como nociones acerca de la historia del arte, la conservación y restauración y la difusión de dicho patrimonio cultural. En cuanto a la metodología, es conveniente que vayas estudiando los contenidos, tanto presentaciones de PowerPoint como el temario auxiliar escrito, acompañado de las clases a través de las videoconferencias que realizaremos semanalmente. Básicamente hay cuatro temas que tratan acerca de la introducción al patrimonio cultural. Aquí haremos una revisión de algunos aspectos de carácter histórico, jurídico, la conservación y restauración de bienes culturales, así como su categorización en el ámbito nacional. El segundo tema verse acerca de los organismos internacionales y la protección del patrimonio histórico a nivel mundial. El tercer tema, el patrimonio cultural como recurso turístico y, sobre todo, la labor de la gente cultural y la génesis del turismo cultural. Por último, veremos en el tema cuatro, el patrimonio cultural como producto turístico. Por si tuvierais alguna duda, puedes encontrar todo el temario especificado en la guía docente. Aunque pondré alguna bibliografía para temas o dudas puntuales, no serán imprescindibles para material de exámenes, sino solamente por si queréis investigar o ahondar en algún aspecto concreto. Respecto a la evaluación, habrá un examen final de la asignatura y un trabajo acerca de un itinerario cultural que será debidamente explicado a lo largo del curso. Por último, despedirme de vosotros y decir que estoy disponible a través del aula virtual o bien en mi correo personal de la universidad y, por supuesto, a través de las videoconferencias, las cuales espero que visualicéis y, si os es posible, participéis con vuestras dudas o colaboraciones. Un saludo.